Dios mío, Dios mío, otro día más sin poder que darle a mis hijos de comer, tengo la nevera vacía, vale, que le voy a dar a mis hijos, otra vez la misma situación de todos los días, hasta cuando, esta situación está inaguantable, estoy cansada y lo que implica Dios mío, salir a cocinar en fogón, a buscar la leña, todavía Carlos me dice que no hago nada, como Carlos me va a decir que no hago nada, vale, es que salir a buscar la leña, a ver qué hago en la calle, todavía me dispongo con la mejor sonrisa a salir a la calle y me encuentro de atraco, yo no soporto esta situación, no la soporto, por eso es que yo no me voy de Venezuela, porque la amo, no me voy a quedar tranquila, sigo luchando hasta verla libre.